En 2022 se cumplirán 4 años del estreno de Marvel Spider-Man, el denominado mejor juego del personaje que llegó de la mano de PlayStation para revolucionar al trepamuros y a los juegos de Marvel que, siendo honestos, nunca han sido del todo buenos. Sin un exclusivo de PlayStation 4 con un remaster que llegó directo a la quinta consola de Sony, la historia del juego pudo ser muy diferente, pues recientemente se ha revelado que los planes originales de Marvel fueron creados para otra compañía. Por mucho tiempo, los fanáticos de Spider-Man han expresado su descontento al ver cómo el personaje se convirtió en un exclusivo de Sony y todas sus consolas, deseando que esto cambie en un futuro cercano, algo que es muy poco probable, al no poder jugarle en plataformas como PC o Xbox, consola a la que fue ofrecida la exclusividad y que decidió pasar de largo. Volviendo en el tiempo, justo al 2014, tras el tibio estreno de la secuela de The Amazing Spider-Man, título del cual hemos hablado en otros videos y que tiende a generar críticas negativas, Marvel no se encontraba del todo contento con lo hecho por Activision en los últimos años. Y es que no era para menos, ya que ninguno de los últimos proyectos había resultado ser un éxito rotundo en ventas, como si lo habían hecho los primeros juegos del estudio con el personaje, dando por finalizada su relación en 2014 en busca de encontrar un mejor y nuevo hogar para Spidey. En ese lapso de tiempo que corresponde a finales de 2014 y 2015, Marvel buscó a Microsoft para ofrecerle una asociación que funcionaría de manera exclusiva para que éste desarrollara juegos de Spider-Man, lo cual habría hecho realidad el sueño de muchos fanáticos, pero no llegó a consolidarse debido al rechazo de la empresa. Según informa el sitio GameSpot, Microsoft no se interesó en lo absoluto con esta idea, rechazando a Marvel que encontró refugio en los brazos de Sony, con el cual mantiene una relación muy estrecha desde que la compañía adquirió los derechos cinematográficos y televisivos del personaje hace un par de décadas, con estos últimos regresando a Marvel para generar sus propias series de televisión. Y en realidad no es que pudiéramos culpar a Xbox de este movimiento, porque en 2014 Spider-Man era un personaje muy inestable que había demostrado generar cierta fatiga entre el público y una sobreexplotación de proyectos que harían del proceso creativo algo mucho más complejo. Además sus películas no habían generado el éxito deseado y los juegos basados en personajes de Marvel no eran una apuesta segura para ningún desarrollador y no lo siguen siendo, inclusive si éstos eran de Spider-Man un enorme gancho de ventas. Sin embargo el destino de Spidey dio un giro inesperado este mismo año cuando Sony y Marvel llegaron a un acuerdo que les permitiría compartir al personaje en la gran pantalla. Generan una nueva y muy exitosa franquicia que muy probablemente terminaría por influir en la decisión de Marvel por ceder estos derechos de Spidey a Sony en el terreno de los videojuegos, dando como resultado dos de los juegos más exitosos del trepamuros hasta la fecha. En 2018 Insomniac ofrecería al público Marvel Spider-Man, videojuego que hasta el día de hoy ha vendido más de 20 millones de copias generando una especie de secuela indirecta protagonizada por Miles Morales que a tan solo dos años de su estreno ya rebasó las 6 millones de copias vendidas en todo el mundo y fue uno de los impulsores en el lanzamiento del PlayStation 5. A toro pasado y viendo los resultados actuales podría parecer que la decisión de Microsoft no fue la mejor, porque fue Spider-Man uno de los proyectos que terminó por darle una amplia ventaja a PlayStation y la venta de sus consolas, teniendo al personaje de manera exclusiva no solo en esta ocasión pues una secuela para PlayStation 5 fue anunciada hace no mucho esperando repetir el efecto generado en 2018. Sin embargo tampoco podríamos haber esperado que los resultados fueran los mismos, ya que algo muy diferente pudo salir de las arcas de Xbox y honestamente yo dudo que pudieran haber generado algo mejor que lo realizado por Insomniac, cosa que nunca sabremos. Hoy en día estamos felices con el curso que tomó esta historia y si bien es cierto que sería grandioso poder jugar con el personaje en diferentes plataformas, la exclusividad con Sony le añade un toque bastante agradable a esta experiencia. Pero dime que piensas tú que podría haber salido de esta colaboración con Xbox, habría sido mejor o peor que el título estrenado en 2018, hazme saber todas tus opiniones y sensaciones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para estar al pendiente sobre Spider-Man, seguirme en redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!